En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que dio su vida por nosotros, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Cuando lo oía quedaba preplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los nobles de Galilea. Su hija, también llamada Herodías, salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a los convidados que el rey dijo a los joven, pídeme lo que quieras, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue y preguntó a su madre qué debía pedirle. La cabeza de Juan el Bautista, le respondió ella. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido. Quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados, no quiso contrariarla. Enseguida, mandó un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Queridos hermanos, quisiéramos reflexionar hoy día, al celebrar el martirio de Juan, el precursor de Cristo, en el valor que tiene la entrega sacrificial. En una sociedad que evita todo tormento, que busca lo rápido, lo fácil, tenemos que recuperar el valor del martirio, que es un tónico para el alma de la Iglesia. Particularmente en tiempos de prueba, de tentación para la Iglesia, es cuando más han florecido los mártires, con cuya sangre se fecunda de nueva vitalidad la vida de la Iglesia. Pidamos la coherencia de la fe, la valentía, la parresía, se dice, de aquellos que no claudican en sacrificar los que nos parece lo más preciado, la propia existencia, para entregarla por el reino, por los demás. Pidamos esa generosidad de la mano del Bautista en una sociedad que tanta falta tiene, de nuevos mártires, generosos y valientes, a la manera de Aquel que supo dar la vida en la cruz por todos nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, más, no pudiéndola hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias!